Señor, que vence el mundo, morir en la conmilla fatal, vuelve en tus ojos de amor y bondad, y salva la salvas del mal. Jesús, yo te conozco, y sé que sin igual tu poder, pues me salvas de Señor. Y también con Él, Dios lo puede deshacer, no hay salvación fuera de ti, Jesús. Oír tu voz, Señor, que te ve, oh Dios. Dios, las de las almas, te va tu nombre santo, sí. Para que vean tu gloria, mi Dios, y pueda... Dios, las de las almas, te va tu nombre santo, sí. Dios, las de las almas, te va tu nombre santo, sí. Dios, las de las almas, te va tu nombre santo, sí. Dios, las de las almas, te va tu nombre santo, sí.